Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y hoy estoy sumamente contento chicos, muy motivado por traer muchas series de videos aquí al canal estaré trayendo videos más diferentes también, no solamente de subir personajes nuevos también vamos a hablar de futuros conos de luz, bien, tengo mucha información de conos de luz solamente tengo la definición de conos de luz de personajes, posiblemente encontremos cosas interesantes ahí de mecánicas de personajes, como van a llegar, si le va a servir o no, entonces a que personajes no caen bien esos conos de luz y creo también que tengo algunos conos de luz que van a salir en la tienda de Erta, tengo varios que van a ser free to play, así que también vienen videos de conos de futuros conos de luz porque no solamente serán los personajes y creo que los conos de luz son tan importantes como los personajes tan importantes como los personajes, así que espero que esté activo al canal hoy vamos a hablar del robot amigo de Erta que salió en la historia este robot lo que se conoce que va a ser de 4 estrellas, pero yo yo digo que este personaje tiene que ser 5 estrellas, sencillamente porque tiene que estar a un nivel por encima de Erta se nos hace esa insinuación en la historia que está por encima por encima de la situación del rango de personaje tiene que ser rango 5 pero si es rango 4 no importa, su cono de luz está en el pase de batalla pero ahora vamos a leer sus habilidades, porque el personaje es de erudición de elemento imaginario vamos a leer sus habilidades, dice habilidad básica o sea el básico es 50% de su ataque como daño imaginario a los enemigos habilidad básica lanza un misil al enemigo rebotando hasta 4 veces haciendo daño cada vez o sea cada vez que le da que va rebotando va haciendo daño si Scrae Liu o algo así que se llama este personaje está en un estado de mejora usando la habilidad activa un efecto pasiva y consume una cantidad de precisión o sea este personaje va a tener una pasiva que se va a llamar como precisión que serán unas cargas que va a tener es lo que vamos lo que estamos entendiendo, entre más carga que él tenga más precisión va a tener no sabemos todavía hasta que no leamos el talento de que se trata la precisión pero bien, habilidad definitiva perdón, habilidad básica mejorada que es cuando ya tú tienes la precisión alta dice igual que su habilidad básica pero cada vez que el misil rebote hace daño a los enemigos adyacentes usando esta habilidad elimina todas las capas de precisión entonces lo que nos está diciendo este personaje que primero va a tener unas cargas que se va a llamar precisión al parecer el personaje será como Asta cuando Asta tira la habilidad es de forma aleatoria o sea tú no tienes tú no tienes como controlar los rebotes de Asta pero con este personaje sí lo vas a tener gracias a su pasiva una pasiva que va a tener que se va a llamar precisión al parecer cuando tú le pegas a los enemigos le va a ir poniendo como una marca de precisión como una marca cuando tú le tiras la habilidad básica los misiles irán directamente a esos personajes que tú has marcado con precisión básicamente algo parecido a Pokémon también vemos algo así como una habilidad de precisión para cuando tú tiras una habilidad que tiene poca vista como poca poca precisión le pegas 100% a ese enemigo a ese Pokémon entonces algo similar aquí pero con una especie de marcado que se va a llamar precisión esa es la habilidad mejorada bien y la definitiva lo que hace es daño a todos los enemigos y obtiene cuatro capas de precisión o sea cuando tú le pegas a todos los enemigos va a ser en área dejas cuatro capas de precisión o sea marca a cuatro con marcas de precisión o puede ser que sean acumulaciones de precisión como les digo no sabemos todavía porque no hemos usado el personaje pero por lo que podemos ver aquí el personaje juega mucho con precisión entonces mayormente tenemos una experiencia muy buena con los personajes que funcionan a precisión porque son personajes que hacen mucho daño hacen mucho daño cuando la precisión es exacta entonces posiblemente este personaje haga mucho daño con sus habilidades pero ahora bien para entenderlo todo tenemos que leer el talento porque tiene una cantidad de diálogo tremenda tremenda así que vamos a leer el talento y la técnica bien vamos con la técnica porque es la más fácil cuando él usa la técnica inflige daño a todos los o sea tira un ataque hace daño al enemigo en el mundo abierto le pega a todos y cuando entre en combate todos obtienen una capa de precisión aquí ya no está diciendo de por sí que la capa de precisión serán marcas entonces marcas a todos con precisión entonces a la hora de tirar el misil el misil va a rebotar en todos los enemigos que estén vivos así que muy bien ahora el talento que con esto que vamos a entender el personaje sí o sí cuando usa su definitiva Scream Loop no sé cómo pronunciarlo este personaje obtiene capas de precisión hasta un máximo de tres que fue lo que nos dijo la definitiva cuando Scream Loop llega al máximo de capas aquí que está lo interesante entonces nos dice el máximo de capa el máximo de capa entonces posiblemente sean acumulaciones porque ya nos está diciendo cuando llega al máximo de capa o sea el máximo de acumulaciones entra en un estado mejorado la habilidad mejorada que vimos arriba o sea su habilidad básica mejorada mientras está en este estado si un aliado activa un ataque coordinado Scream también atacará y hará daño a todos los enemigos consumiendo una capa de precisión o sea este personaje ya lo entiendo este personaje es como Clara sencillamente como Clara cuando tiene la ulti pero con algo o sea con un efecto contrario Clara es cuando te atacan a ti que Clara hace un contraataque este personaje que cuando tú atacas él sigue o sea pega a ese enemigo también entonces va genial no tiene que esperar que te ataquen esto es muy bueno o sea esto hace que este personaje sea único porque hasta ahora no tenemos un personaje así todos los personajes que tenemos hay que esperar que no ataquen por ejemplo tenemos 7 de marzo hay que esperar que no peguen al escudo para ella hacer un contraataque tenemos a Blake que hay que esperar que le peguen para que acumule daño y tire el contraataque tenemos a Clara que hay que esperar que la ataquen para que haga su contraataque entonces todos los personajes que tenemos hasta ahora hay que esperar que no ataque este personaje va a hacer todo lo contrario y va a ser que lo convierte directamente en el mejor counter o sea counter, bueno la palabra counter viene de primero aguantar y después pegar pero este viene siendo como el personaje de persecución, vamos a decirlo así de persecución el mejor personaje de persecución del juego porque cada vez que el DPS imagínense un silly chicos un silly cada vez que mata un enemigo se reinicia su turno entonces si silly le pega un enemigo y queda poco de vida y este personaje hace un contra ataque y lo mata no sabemos si silly reinicia su habilidad, su pasiva le reinicia el turno, imagínense que eso logre pasar, sería el mejor sería el mejor compañero de silly el mejor, después de bronia sería este personaje, el mejor porque si queda con un puntito de vida como muchas veces a veces pasa este personaje lo va a terminar de matar y ahí silly reinicia su pasiva y vuelve a atacar queda un punto de vida, lo mata y silly va incrementando su daño entonces me parece brutal este personaje va a funcionar con todos los personajes o sea tiene una sinergia con todos los DPS no importa que tipo de DPS sea mientras ataque y haga mucho daño este personaje tiene sinergia con él y es su personaje que a futuro va de maravilla de maravilla incluso con Clara o sea Clara recibe el ataque hace un contra ataque este personaje hace un contra ataque también o sea ataca también al mismo personaje o sea lo van a matar le pones el escudo wow que combinación le pones el escudo con 7 de marzo a Clara atacan a Clara 7 de marzo ataca ataca a Clara y después ataca este personaje o sea es una maravilla o sea es una maravilla prácticamente tú no necesitas que te toque tu turno es una pasada este personaje cada vez que un aliado ataca entonces hace un contra ataque y dice aquí que también o sea activa su talento o sea devolver y el daño del talento incrementa hasta 3 veces o sea si acumula daño hasta 3 veces después de que se haya consumido las capas de precisión abandona el estado mejorado muy bien entonces aquí no está diciendo que solamente puede hacer 3 contra ataques 3 contra ataques 3 ataques de persecución nada más así que eso limita porque hay que nerfiarlo le estoy diciendo que está roto el personaje el personaje para jugarlo con Clara y 7 de marzo está roto está roto chicos porque por ejemplo que hace a Clara buena o sea que que hace a Clara que no esté rota que Clara necesita recibir daño primero recibir daño te pone en peligro puedes morir en cambio este personaje no necesita recibir daño eso lo por eso tiene que poner el límite de 3 turnos entonces como le digo una combinación perfecta por lo que veo tú tienes un un glu ocha tú tienes a a 7 de marzo y tú tienes a este personaje pegas el escudo con 7 de marzo a Clara Clara ataca o sea comienza a cargar haciendo viene el turno de los enemigos atacan a Clara Clara hace un contraataque 7 de marzo también viene este personaje luego imagínate que 7 de marzo o sea que Clara activa la ulti activa la ulti viene el enemigo la ataca hace un daño en área con su contraataque viene este personaje ataca viene 7 de marzo ataca o sea prácticamente cada vez que le toque el turno a los enemigos tú vas a tener asegurado 3 contraataques 3 contraataques potentes porque este personaje dice que cada vez que esté consumiendo una capa su daño va incrementándose hasta 3 veces o sea no es que por cada capa que tires tu daño va reduciendo no se va incrementando esto es muy bueno muy buen muy buen personaje de verdad muy buen personaje y como le digo para mi este personaje tiene que ser 5 estrellas porque por sus habilidades si es 4 estrellas me parece demasiado roto demasiado roto para ser de 4 estrellas pero también hay que decirlo no tenemos un personaje como Clara de 4 estrellas también sería bueno que el personaje sea de 4 estrellas así lo conseguimos con full dupes porque es muy buen personaje para usarlo con ellas dos sería prácticamente un equipo free to play porque si no tienes salud 8 puedes usar a Clara a Natasha perdón y Clara es free to play puede conseguir a 7 de marzo free to play y este personaje si es 4 estrellas será free to play entonces sería un yo creo de los mejores equipos free to play que vamos a tener bien esta es toda la información espero que les haya gustado recuerden comentar dejar sus likes si este video llega a 80 likes vamos a comenzar con la serie de los conos de luz vamos a analizarlo y también si veo que pasa de 100 likes entonces traemos los personas más personajes bien no hay problema si más se me cuidan chicos le hablo Jackson Taylor y nos vemos en otro video adiós